¿Qué es lo que se llama Sergio Barisco? Le solicitamos a Sergio Barisco, al Intendente, ser atendidos para dialogar acerca de cuestiones laborales, ya sea salariales, como condiciones de trabajo de los empleados y situación contractual de los empleados. Hasta ahora no hemos recibido ninguna respuesta escrita, tampoco telefónica ni de manera informal. Así que hoy tuvimos una reunión de comisión directiva para resolver los pasos a seguir ante esta falta de respuesta del Ejecutivo. ¿Qué es lo que se llama Sergio Barisco? Los llamados concursos, hay concursos que fueron ganados por personal que todavía no han sido nombrados y bueno, estas cosas lo tenemos que ver con él y que esto se ponga en práctica cuanto antes. Ya que el acta firmado en marzo se preveía la posibilidad de abrir el diálogo ante un cambio notorio en la economía nacional. Entonces consideramos que eso ameritaba volver a abrir el diálogo, solicitamos en junio, tampoco se nos respondió y ahora en julio ya directamente le dimos un término de 72 horas para ser atendidos y que vencen hoy a las 13. Ante esto nos reunimos, dialogamos, ahora estamos en un cuarto intermedio y retomamos la reunión de comisión directiva mañana, pero ya hemos tomado algunas resoluciones que el Secretario General les puede comentar. Si el diálogo no hay solución, el diálogo no sirve. Entonces si el Intendente es el único que va a resolver el problema, bueno, que nos atienda el Intendente y nos resuelvan los problemas. ¡Suscríbete al canal!